Me gustaría leerles los efectos colaterales de hacer invasión. La razón principal de por qué hacemos invasión es porque vamos a tomar nuestras ciudades y porque el avivamiento se desató y en nosotros ya está el poder para conquistarlos. Ahora ya no es si Dios decide que nos entrega o no, sino que ahora lo que está es si yo lo hago o no y salgo creyendo a tomar lo que Dios me entrega. Nosotros, si usted vuelve el próximo año, necesitamos aquí que usted nos cuente cómo dio vuelta a la ciudad. Tal vez nos entregaron todos, alguno habrá faltado, pero que usted diga en mi territorio, por ahí es, claro, si estás en una ciudad gigantesca no vas a pretender la ciudad entera, pero por lo menos tu sección, tu territorio, tu departamento, tu partido, como se llame, lo tienen que afectar y Dios ya te da poder para eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hacemos invasión y vamos a notar eso, pero al hacerlo también hay efectos colaterales. Y yo quiero que usted conozca qué sucede cuando lo hacemos. El resumen de este mensaje sería, haga invasión porque le conviene. Haga invasión. Eso es lo que pretendemos hacer. Invasión, consideramos que es una estrategia invasiva de evangelismo y de crecimiento de la iglesia. ¿Por qué crecimiento de la iglesia si solo es evangelismo? Porque es tanto el evangelismo que gradualmente vas a ir creciendo en el evangelismo año tras año en invasión, de que va a ser tanta la gente que vas a tener, de que vas a tener que tener también una visión de contención y de crecimiento en la iglesia. Entonces, por eso llamamos que es una estrategia invasiva, porque nos metemos en todos los huecos posibles. Es de evangelismo, pero tiene un montón de cosas que te trae fundamentalmente crecimiento a la iglesia. Y te tiene que traer el crecimiento a la iglesia. Pero eso ya vamos a ir parte dos, que hablamos de la parte de cómo contener esa gente nueva. Como les decía en el ratito anterior, que si usted tiene una estrategia de contención de los nuevos y una estrategia para ser discípulos y formar líderes, junto con invasión, es una bomba, Molotov, que hace multiplicar su iglesia de manera extraordinaria. Y si no tiene todavía una estrategia de contención, busque una visión que haga que contenga a la gente nueva y que él levante liderazgo, porque vas a necesitar más liderazgo para ir creciendo en el evangelismo. ¿Cuántos dicen amén? Estrategia de contención para recibir los nuevos. Yo les puedo resumir un poco cuál es nuestra estrategia, que se lo paso a usted. Dice, visítelos. Visítelos. Listo. No hay más nada. Tengo una lista y que toda su gente vaya a visitarlos y los acompañe. Tenemos después eventos especiales y cosas especiales para traerlos, para formar los nuevos, enseñanza para los nuevos. Pero el secreto está que cuando terminó invasión, arranca el trabajo de crecimiento. Si hay algo que llama la atención en los campesinos, en la gente que es ganadera. Yo tengo todos mis tíos que son ganaderos. Ellos se dedicaron a la cría de vacas, de ovejas, de todo lo que sea. Y siempre me llamó la atención con cuánta dedicación lo hicieron. Ellos prácticamente conocen a cada oveja y a cada vaca, aunque tengan mil. No, esa es la obera. No, aquella es la fulanita. No, aquella es la marrón que el otro día se quebró el pie. No, aquella es la cría de aquella otra. La tienen, tienen el mapeo completo de la ganadería que tienen. Y están hablando de vacas. Nosotros estamos hablando de personas. Tiene que ser, nosotros acá somos pesados buscando los nombres de la gente, el celular de la gente, la dirección de la gente, porque tenemos que visitarlo. Como decía el apóstol Mario hoy, una de las estrategias es visitar, contactarlos, llamarlos, motivarlos para que la gente se decida. Amén. Fuerzarlos a entrar, como decía el apóstol de África. Amén. Dicen, amén. El Señor, la voluntad del Señor es que tu iglesia crezca. La voluntad del Señor es que tu ministerio, todos los mentores y líderes que están en este lugar, es que tu ministerio crezca. Dice la Biblia en Primera de Corintios 15, 58. Dice, porque siempre, fíjense, por lo tanto, mis amados, no permanezcan fuertes, constantes, trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Bueno, yo quería en Reina Valera, que dice, permanezcan firmes y constantes, y dicen, Reina Valera, siempre creciendo en la obra del Señor. ¿Cuántos conocen esa parte bíblica? Siempre creciendo en la obra del Señor. Esa es la voluntad de Dios, ese es el plan de Dios, ese es el sueño de Dios para tu célula, para tu ministerio y para tu iglesia. La voluntad de Dios no es que estés estancado. La voluntad de Dios no es que no crezcas. Decirle al de al lado, la voluntad de Dios no es que estés quedado y que no crezcamos en el ministerio donde estamos. La voluntad de Dios es crecimiento. Dice la Biblia también que el postrero estado tendría que ser mayor que el anterior. ¿Qué quiere decir eso? Un constante crecimiento. Ahora tengo que ser más que el año pasado. El año que viene tenemos que crecer más que lo que estamos ahora. Esa es la voluntad de Dios. Ese es el plan de Dios. Y eso se nos tiene que meter en el corazón. De que esa es la voluntad de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Todas las cosas grandes que vienen de Dios, todas las cosas grandes que Dios preparó, nunca vienen grandes. Todas vienen por semilla y por crecimiento. Todo empieza pequeño como una semilla de tomate y se va desarrollando. Porque el crecimiento es por fe. A ver, decíle al de al lado, vos tenés fe, vas a crecer. Si vos no tenés fe, no vas a crecer. Porque el crecimiento lo da Dios. Dice la Biblia, el crecimiento lo da el Espíritu Santo. Ayer hablábamos de esto. Como el Espíritu Santo es el que provoca el crecimiento. No sé cómo, así como crece una planta. Usted pone un vino, antes cuando hacíamos los germinadores, los de mi época. Que poníamos en un frasquito una semillita. No sé en qué momento, pero aparecían las ramitas verdes. Uno dice, pero ¿en qué momento? Eso me hizo pensar mucho en Dios cuando yo veía estos crecimientos. Así es la obra de Dios. ¿Cuántos me dicen amén? Tenemos que tener una visión clara y tenemos que estar desesperados por ganar almas. Si vos, tu objetivo, tu enfoque no son las almas, tu enfoque son, no sé, que hablen en lenguas, tu enfoque es sanar enfermos, tu enfoque es los cultos maravillosos. Todo eso es lindo, todo eso es bueno que esté en el ministerio, pero tu enfoque tienen que ser las almas. ¿Ganamos almas en el culto? A ver, nosotros hasta en el bautismo hacemos llamados, hasta en el bautismo preguntamos si quieren bautizarse. En los macroencuentros, en las escuelas, en los ABC, en todos lados hay un llamado, en todos lados están las almas. Hasta en los casamientos a veces hacemos llamados. Les digo, en los servicios fúnebres, muchas veces predicamos y no hacemos llamado por respeto, porque no se enoje la gente que está sufriendo. Pero no hacemos nada que no tenga un contenido evangelístico, porque existimos para ganar almas y todo nuestro esfuerzo está apuntado a eso. Cada vez que por ahí nos sale alguna actividad interesante, nos vamos a juntar porque queremos, no sé qué, qué sé yo, pero es para ganar almas, no me interesa. Claro, tengo amistad con los pastores, hacemos cosas juntos, oramos, lo que sea, pero todo lo que sea en actividad tiene que ser, tiene que tener un objetivo, de que alguien se salve. Si no, no sirvió. Y eso es lo que tiene Invasión, Invasión te enfoca en las almas, Invasión te enfoca en el evangelismo. Y a toda la iglesia, empezando por el liderazgo y empezando por los pastores. Acuérdense que el principio es, síganme. Entonces, los pastores son los primeros que se tienen que enfocar en las almas. ¿Cuántos me dicen amén? Después le siguen los mentores, le siguen los del equipo pastoral. Sí, todos tenemos que estar ahí amando y enfocados en las almas. Contar una alma, dos almas, cinco almas, gané cinco, gané tres, gané diez. ¿Amén? Y eso tiene que ser el lenguaje de tu ministerio. ¿Cuántos me dicen amén? Y Invasión te está llevando para eso. Invasión te hace agrandar un poco la visión del evangelismo y te hace entender un poco más la visión que tiene Dios de la iglesia. Porque desde la iglesia primitiva en adelante, vemos que la voluntad de Dios no es lo pequeño. La voluntad de Dios es lo más, es el crecimiento. Lo primero que cuenta la iglesia primitiva es que ganaron tres mil. Y lo segundo que cuenta es que ganaron cinco mil. Y después cuentan la oración y los bautismos en el Espíritu Santo. A la iglesia, eso es lo que nosotros nos tenemos que mirar, de que un enfoque de Dios es que tu iglesia crezca y que tengas y llegues a las multitudes. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos me dicen amén? Bien, sigo. Lo que nos lleva a Invasión del Amor de Dios es hacer las cosas masivamente. Ahí no es el pastor hablando, sino tenemos que involucrar toda la iglesia, todo el liderazgo, todos los obreros, el portero, el que limpia, todos. Todos tenemos que estar enfocados en Invasión y todos tenemos que ganar almas. ¿Amén? Y tenemos que apuntar a las multitudes. No se quede en la pequeñez. ¿Cuántos me dicen amén? Saben que hay que estar enfocados, enfocados en almas. Entonces, hay Invasión enfocando a la gente en almas. Los líderes que están acá saquen su gente de las células enfocados en que las almas son una cuestión eterna. Y lo que hagamos ahora es para siempre. Hay que ir, hay que buscarlas, hay que salir afuera, que la gente entienda que, bueno, ahora vamos todos. ¿Y a qué viniste? No sé. A veces salen los piqueteros afuera y la entrevistan en la televisión. Le dicen, ah, hoy estamos acá protestando. ¿Y por qué? ¿Y por qué queremos justicia? No, no, no. Venimos porque pedimos que nos tienen pan dulce. ¿Y yo por qué? No sé qué. Y algunos dicen, no sé por qué estoy. Me trajeron. Que no le pase eso con Invasión. Lleva a la gente y no saben para qué van. Tienen que estar enfocados como sabuesos en que tienen que ir a prenderse de un alma y traerla al reino. Cueste lo que cueste. Es, ah, fuerza a los centrar. Invasión sale con el espíritu de fuerza a los centrar. ¡Aleluya! Fuerza a los centrar, fuerza a los centrar. ¡Aleluya! Ahora, enfóquense, no en contar después cuántos están adentro. Enfóquense en todo el proceso. Salimos a la calle, ¿cuántos troqueles hiciste? Salimos a la calle y vemos cuántas personas bautizamos. Tenemos que tener bautismo. Acá nosotros cuando estamos en los días de Invasión, tenemos un bautismo antes que termine Invasión. Porque ya hay mucha gente que se salvó y le metemos un bautismo, metemos cinco pelopinchos acá, piletas de lona. Y le bautizamos a todos. Les digo, es muy fuerte. Salvamos mucha gente para el siguiente bautismo. Muchos de los que vinieron acá. Bueno, generalmente se bautizan en el mismo bautismo donde se convirtieron. Ya lo metemos al agua. Si creyeron al Señor, adentro. Y entonces, a veces son muchos. Hemos tenido bautismo hasta de 600 personas. ¿Sabe qué? Tenemos cinco piletas, seis piletas, queda el agua toda llena de pecado. Pero nos enfocamos en cantidades. Cada líder, después hablamos con cada red. ¿Cuántos lograste bautizar? ¿Cuántos vas a bautizar en la próxima? Nos enfocamos en el número de personas bautizadas. Porque es el mandato del Señor. Salgan, prediquen y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ahí, iglesia, ¿cuántos dicen amén? Aleluya. Otra de las cosas que producen invasión es que la iglesia hace las cosas como Cristo las hizo. Como el Señor enseña. Una de las cosas que es un error que a veces hemos cometido por años es que salimos solo con los que son casi pastores dentro de nuestra iglesia. Y no le damos espacio a que toda la iglesia salga. Efesios 4 dice que nosotros, los cinco ministerios, estamos para entrenar, perfeccionar, capacitar, en distintas versiones, usan distintas traducciones en la misma palabra, para preparar a nuestra gente para la obra del ministerio. Todas nuestras ovejas son ministros potenciales, todos, todos son para la obra del ministerio. Entonces, del más nuevito al más viejo, del más joven al más viejo, del más nuevo al más antiguo, todos están en condiciones de hacer invasión. Y Dios los va a usar. A la gente que menos te imaginas, Dios las usa con milagros. A la gente que menos te imaginas, Dios los usa con salvaciones de familias enteras. Les digo, gente que salió sin experiencia, experimentaban cosas sorprendentes. Sale gente nuevita a predicar y entonces van yendo y el líder que estaba con ellos dice, no, no, esta es casa de brujos, vamos a pasar de largo. Y el otro dice, no, esta la vamos a predicar. El que no tiene mucha experiencia y golpea las manos. Diez minutos después, el hombre con lágrimas en los ojos dice, por favor, si me dan permiso, quiero que ustedes se queden, quiero romper toda esta porquería que tengo acá en la vereda. Cuídenme para que no me haga nada. Y traen una masa, les dicen, espera, espera que te filmo. Y le graban el video y el hombre le mete masa a todo su altar delante de ellos. El año pasado fueron varios altares, muchos altares que caen. Pero sale la gente nueva porque hacemos las cosas como Cristo hizo. El avivamiento de Juan 4 muestra que en un lugar donde no había nadie que ni siquiera practicaba bien el judaísmo porque eran samaritanos, una mujer no era la más pura, no era la monja del pueblo. Fue la que Dios usó 15 minutos después de haber aceptado a Cristo para despertar el avivamiento. Entonces, cualquier persona, todos en la iglesia, tienen la semilla de Cristo adentro y pueden armar desastres. Pueden armar desastres en el mundo del infierno. ¿Me dice amén? Así que hacemos las cosas como él. Con invasión se puede vivir lo que el Señor narra en Lucas capítulo 10. No lo vamos a poder leer ahora, pero usted lo anota para leerlo después. Lucas capítulo 10. El Señor manda de a grupos, de por equipos, manda a ganar, manda a predicar, manda a salir y a la vez haciendo guerra espiritual y a la vez trayendo liberación en el mundo espiritual. También hacer invasión nos lleva a predicar y trae bendición porque dice benditos son aquellos que anuncian la palabra del Señor, aquellos que predican la palabra de Dios. Amados, predicar trae bendición, ¿sabía? La promesa no es que seremos benditos solamente, sino que seremos bendición. Vamos a ser bendecidos en lo personal, en la familia y en la iglesia. Efecto colateral de invasión es que la sociedad te conoce. Todo el mundo sabe quién sos. Todo el mundo sabe dónde está la iglesia. Muchas veces en invasión, bueno, ahora cuando ya tenemos varios años de hacer invasión no pasa con nosotros, pero muchos pastores cuando empiezan a hacer invasión en la primera, en la segunda, en la tercera, mucha gente llega diciendo, no sabía que acá había una iglesia. Pasé por el frente mil veces y no sabía. No porque no tengas un buen letrero, porque estés bien ubicado, sino porque el diablo trata de ocultarla, trata de distraerlo. Pasa que la gente que trata de que la gente no los vea. Pero en invasión rompemos todo eso y le decimos, hey, todo el mundo mire para acá, aquí estamos. Y somos los que tenemos el respaldo del cielo para ayudarlos. Vengan, vengan, vengan. Decirle al de al lado, podemos ser famosos en la iglesia, dale, dale, con invasión. Los políticos no se dan una idea cómo se les ilumina el ojito. Escuche, eso que acaba de decir mi esposa, me impacta algo, ya tenemos que cerrar. Me impacta algo, y es que uno de los complementos de la promesa de Abraham de multiplicación y de prosperidad que Dios nos da, como está en Hebreos 6, que dice, te prometo, te juro que te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Parte de esa promesa, un aspecto de esa promesa dice, engrandeceré tu nombre. No dice que vos te vas a agrandar, porque ahí perdemos todo lo que tenemos y nos enervuyecemos. Pero Dios quiere que tu nombre sea conocido, no para que te saques selfies o para que tengas muchos seguidores, aunque eso es influencia. Lo que te está diciendo es que quiere que te miren. Una luz no se enciende para esconderla debajo de un malde o de un cajón, sino que se pone en el candelero. Dios, cuando empieza a hacer que seas conocido en la ciudad, o los que tienen células en su barrio, van a saber, yo tengo células que la gente del barrio, cuando hay un caso serio de alguna enfermedad, van y golpean la casa y les dicen, yo sé que ustedes acá se reúnen y conocen. Cuando Dios hace que tu nombre, tu iglesia, tu célula sea conocido, lo que está haciendo Dios es levantarte a una posición. Es un privilegio que Dios nos da para dar influencia, para tener influencia y poder ministrar más gente y ganar más almas. Cuando el Señor dice que se nos agarra la tibieza, dice en Apocalipsis, quitaré tu candelero de su lugar y vas a volver a ser intrascendente. Te voy a sacar tu lugar entre las iglesias si no estás encendido en el amor de Dios. O sea que es algo que tenemos que cuidar. Dios nos da y cuídelo porque es bueno, no es malo, no es malo. A mí me molesta no poder salir tranquilo a la calle y caminar por el centro como hacía antes. A mí acá en Resistencia tenemos hermosas alboledas y a mí me encantaban las mañanas orar o caminar o hacer mis tareas a pie porque es una, me gusta el clima, el árbol, lo que sea. Pero saben, ahora me cuesta hacerlo, me incomoda, no puedo pasar una cuadra sin que alguno me diga, yo veo su programa, pastor, óreme, venga para acá y entonces no salgo más. Me incomoda, pero ¿sabe una cosa? Yo sé que Dios nos pone en un lugar por lo que vamos a decir, por el mensaje, no por nosotros. Entonces tu iglesia va a ser conocida, no para que maluces eso y le digas algo al gobierno que te regale un sonido, un techo. Dios te va a estar poniendo ahí para que las almas vean, miren y sepan que la luz de Dios está en ese lugar. Amén. Otro punto importante que te da invasión es preparar obreros. ¿Por qué? Porque hacer la estrategia de invasión hace que vos prepares la gente, que le enseñes a orar, que le enseñes a cómo predicar a alguien, cómo hacerle una oración de entrega, cómo ir a buscarlos, cómo traerlos, cómo invitarlos, cómo traerlos a un bautismo. Se ayudan entre los líderes, el líder le ayuda al discípulo, el mentor le ayuda al líder y ahí estamos todos, entre todos, ¿cuál es el resultado final? Mucha gente preparada para hacer la obra de Dios. Sí, y ese es el gran sueño que tenemos los pastores y todos los mentores y todos los que tenemos tantas cosas para hacer y no podemos llevar adelante. Invasión te da un momento, te da un enfoque de preparación del liderazgo. Amén. Los tenés que le ayudás a preparar, a orar por los enfermos, hacen, y como son, tienen tanta fe. Amados pastores, le quiero decir algo. Muchas veces la gente de nuestra iglesia tiene más fe que nosotros. Muchas veces los pastores damos, ay, no sé si ora porque me da vergüenza y si oro y no se sana y están ahí hablando y no saben si oran o no oran. Muchas veces la gente común, llamémosle común, que no tiene un llamado, no tiene un lugar pastoral en la iglesia, tiene mucha más fe o desatan más fe o no tienen vergüenza de orar por la gente. Ellos se van, le oran. Ay, acá hay casos de resurrección de muertos, no por nosotros dos, sino por gente que está haciendo invasión. Le van, lo buscan, se mató mi hijo, está acá, viene acá, se está muriendo, embarazadas con los hijitos que resucitan en los vientres. Impresionante los testimonios que la gente cristiana de la iglesia realiza a través de invasión. Pero eso porque nosotros lo preparamos y nosotros le damos esas expectativas a ellos. Amén. 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 Aleluya. Y cierro con esto. Los preparamos emocionalmente al liderazgo para que ellos hagan la obra de Dios, no tengan miedo, para que resistan el rechazo de algunos, por supuesto. Los preparamos emocionalmente, los preparamos espiritualmente para hacer la obra de Dios, los preparamos en la fe. Amén. Sale gente muy preparada con invasión del amor de Dios. Amén. Pastores cubanos es así, ¿no es cierto? Porque eso nos lleva a formar a la gente. Muy bien. Cierto con esto. Nos prepara también a la gente para la guerra espiritual y para la liberación. Las mujeres hablamos más rápido. Porque acá ya me pusieron la tele roja esa. ¿Cómo la odio esa tele? Dios mío. Usted puede hacer invasión y evangelismo. Usted no la ve, pero yo la veo acá, dos torturan con esa tele roja ahí. Usted puede hacer invasión a la antigua, tranquilo, si alguno se salva, se salva. O usted puede hacer evangelismo a su manera, normal, así común. O activa toda la maquinaria de invasión, porque lo que eso hace es acelerar el cumplimiento, el movimiento de la rueda. Acelera el proceso. Entonces el que ara va a alcanzar al que siembra, al que siembra, al que lleva la semilla, porque viene una aceleración. Invasión lo que hace cuando nosotros estamos trabajando a velocidad normal de iglesia, viene y hace un... A mí, te pone en marcha para empezar a ganar tiempo y a conquistar mucho más rápido. Hay urgencia en el corazón de Dios. Amados, hay urgencia en el corazón de Dios. Necesitamos despertarnos. A veces sentimos como que somos muy... Bueno, Señor, yo voy tranquilo. Aprendí a ser paciente. Ahora el que le falta paciencia es Dios, porque Él es el que está apurado. Y dice, muchachos, levántense, levántate tú que duermes. Es tiempo de activarse y de hacer crecer nuestros ministerios para conquistar toda la zona donde estamos. Hay demasiados inconversos cerca tuyo. Invasión también lo que te ayuda al traer gente, al traer crecimiento, trae una aceleración en la visión celular. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí trabajamos en la visión celular. Necesitamos gente, necesitamos anfitriones, necesitamos más líderes, necesitamos crecimiento. Invasión te da como un impulso, como un empujón para que en el año puedas organizar y tener más gente para realizar la visión de crecimiento de la iglesia. Nosotros en cada invasión crecemos, tenemos metas. Acá en la iglesia trabajamos con metas de célula, de líderes, de ganados, de bautizados. Y todo eso nos trae un empujón muy grande a hacer invasión del amor de Dios. Este año tenemos la locura de reconquistar todos los que estuvieron en la iglesia y ahora no están. El Señor me mostró que tengo una iglesia cinco veces más grande fuera de la congregada que los que tengo adentro y este año los quiero traer a todos. Así que nos vamos a mover y vamos a ir con una palabra, con una capacitación, con todo preparado para eso. Invasión te despierta muchísimo en el área de la oración y de la intercesión, que muchas veces es un dolor de cabeza. Es una carencia que tienen las iglesias. Las iglesias tienen que enfocarse en lo que es oración e intercesión. Y al tener más gente, la intercesión crece, los horarios crecen, los tabernáculos de oración crecen. Sé que hay mucha gente que sueña con tener más horarios de tabernáculo. Y bueno, ¿qué es lo que necesitas? Gente. ¿Y qué te da invasión? Gente. Los ministerios, los mentores, los líderes de célula. Para crecer, ¿qué necesitas? Gente. ¿Y cómo conseguís la gente? Evangelizando. Acá en la iglesia no le puede evangelizar a nadie. ¿Dónde tenés que salir a evangelizar? Afuera. No hay otra. Es decir, al de al lado, no hay otra. Y cuanto más salgas a la calle, más gente vas a traer a la iglesia. Si salís una vez, vas a traer gente una vez. Si salís diez veces, diez veces vas a venir con gente a la iglesia. Si salís cien veces afuera, cien veces vas a traer gente a la iglesia. Amén. La cosa va a cambiarlo, ¿crees o no? Les decía, parezco a los pastores que siempre dicen, ¿con esto termino? ¿Con esto termino? Salir a hacer invasión con toda nuestra gente aporta un entrenamiento invalorable. Nos pasó de ir a ayudar a alguien que no es de nuestro ministerio, ni de la iglesia, ni nada. Nos pidió que lo ayudemos porque estaba estancado. Fuimos, oramos, charlamos. Y cuando le dijimos, bueno, hagan evangelismo y listo. Y nosotros le vamos a ayudar y traemos y qué sé yo. Y nos miraban cara de, ¿y? Me dice, nunca, nunca hice evangelismo, nunca prediqué a nadie en forma personal. ¿Pero vos no sos egresado del instituto bíblico? Sí, ahí tengo el cuadrito. Pero nunca, no. Y entonces digo, ¿y le echaste fuera algún demonio alguna vez? No, me dijo. Claro. Y no entendemos que si no, tal vez sin todo ese contenido, es importante tenerlo, pero si lo hubieran enviado solo con el entrenamiento de salvar y de liberar personas, tal vez te hubiera tenido una iglesia mucho más grande que eso que la estaba peleando y no lograba. Cuando toda la iglesia está entrenada, le aviso pastores que cuando empiecen a tener la inquietud de establecer nuevas iglesias como estamos teniendo acá, bueno, varios de ustedes ya están plantando muchas iglesias, están teniendo la inquietud de expandirse con iglesias, yo quiero decirle que el entrenamiento de invasión hace que todas las que están adentro de la iglesia sean potenciales pastores que puedas enviar porque ya saben qué hacer, saben cómo hacer. Hay que enseñarlos, guiarlos nada más y ellos salen capacitados y les aseguro que enseguida se vuelva una de las iglesias más grandes que hay en cada territorio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Póngase de pie, por favor. Muchas cosas más podemos hablar de invasión del amor de Dios, pero no hay tiempo. Nos tenemos que preparar para lo que sigue porque cada vez hay platos más fuertes. ¿Cuántos dicen amén? Así que nos preparamos. Quiero cerrar este momento con un testimonio fresquito de un pastor de Tucumán que vivió este año con invasión del amor de Dios, haciendo lo que le decimos, nada extraordinario. ¿Qué tal, pastor? Dios te bendiga. ¿De dónde sos? De Tucumán, de Concepción, hemos venido junto con mi esposa, un equipo de líderes. Y la verdad, desde el primer momento que llegamos aquí a Chaco fue una bendición. En los propósitos que Dios tenía para nuestra vida estaba invasión del amor de Dios. Tuvimos que tomar decisiones. Con mi esposa estábamos pastoreando una iglesia, éramos aproximadamente 23 personas. 23 personas. Cuando vinimos aquí, Dios nos habló, nos ministró. Y teníamos la iglesia en un barrio muy marginal a las afueras de Concepción, atrás de un cementerio. Y ahí estábamos predicando la palabra del Señor y comenzamos a hacer invasión ahí. Tomamos la decisión de fe y invasión del amor de Dios desató sobre la iglesia tres cosas importantes. El crecimiento, lo sobrenatural y la expansión a otras ciudades. Silencio. Tenemos, primero, el crecimiento fue tremendo. Salimos, hicimos la caravana, la cadena geante de oración. Nos esforzamos mucho porque éramos poquitos. Nos esforzamos muchísimo. 23 haciendo todo. Todo, carteles, todo. Fue una inversión en fe, en economía. Pero, resumiéndole un poquito acerca de la multiplicación. Hoy estamos en un auditorio nuevo en el centro de la ciudad. Somos la iglesia más grande de la ciudad. La única iglesia que hace tres servicios los domingos. Tres servicios. Tres servicios los domingos. ¿Cuánta gente más o menos congregás ahora? 300 personas por servicio. ¿Cuánto? 300 personas por servicio. 300 personas por servicio. Por servicio. Y termina uno y ya están las personas afuera. Y rapidito los corremos para que entren. Dios. Aleluya. Aleluya. Es tremendo. El Señor se pone feliz cuando activamos esto. En el nombre de Jesús declaro una expansión nueva. Una liberación de expansión en cada uno. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén y amén. Aleluya. Mi amor. Gracias, pastor. Hay algo que le quiero contar. Eso es la multiplicación, ¿verdad? Comenzamos a crecer. Este año que pasó el Señor me dice, porque digo, el anhelo de mi corazón es decir, qué lindo sería predicar un solo culto. Y me dice Dios, anda a un estadio. Y me le digo yo, pero Señor, un estadio. Y nos fuimos a un estadio. Y ahí me di cuenta que crecimos. Ahí me di cuenta que crecimos. Ahí los viste a todos juntos. Ahora bien, eso es la multiplicación. Lo sobrenatural era que cuando los jóvenes y los hermanos salieron a hacer invasión, en una ocasión ellos llegan a un barrio y golpean la puerta y nadie le atendía. Y ellos siguen golpeando la puerta y nadie le atendía. Y siguen golpeando la puerta y nadie le atendía. Del otro lado, en la casa, había un muchacho que había atado una soga a la correa del techo. Estaba subido en la silla y se había puesto una soga para ahorcarse, para quitarse la vida. Y él estaba a punto de saltar cuando escuchaba que golpeaban la puerta, que golpeaban la puerta. Y él dice, ¿quién será? Y seguían golpeando la puerta y me voy a ver. Y saca, se saca la soga, va a la puerta, abre la puerta y los jóvenes le dicen, Dios nos ha mandado, ¿qué petición? ¿Qué le pediría a Dios a usted? Y él comienza a llorar y no tenía palabras y lo hace pasar a los chicos y le muestra la soga que estaba a punto de quitarse la vida. Eso es lo sobrenatural. En la cadena de 24 horas de oración, uno de los chicos estaba haciendo invasión. ¿Ya teníamos en la cadena de 24 horas? Bueno, esa era cuando hacían casa por casa la soga. Luego, los chicos siguen, llegan a una casa, golpean la mano y de adentro le dicen que pasen, que no había nadie quien los atienda. Cuando ellos pasan, había un hombre que estaba estullido así en la cama, no podía, parapléjico, no se podía mover, la esposa había salido. Y ellos le hacen invasión del amor de Dios. Y quedaban, estaban a días de la cadena de gigante de oración. La cuestión es que cuando estábamos en la cadena de gigante de oración, cuando entra el grupo que tocaba orar esa hora, entran los chicos que habían ido a esa casa y comienzan a orar. En la casa estaba este hombre y le dice a la esposa, ¿sabes que hoy me siento diferente? Me siento con fuerza. Y la esposa lo mira y se ríe. Creo que me puedo levantar. Y la esposa no le presta atención. Y él se levanta. Después de tantos años que estaba parapléjico, él no podía mover del cuello para abajo. Y él se levanta. Y la esposa no lo puede creer lo que estaba pasando. Y se comunican por teléfono con los chicos. Y le dice, ¿a qué hora comenzaste a orar por mí? Y él le dice, a las 3 de la tarde. Bueno, a las 3 de la tarde, yo sentí ganas de levantar. Eso es invasión. Gracias, pastor. Eso es invasión. Eso es invasión. Eso es invasión. Eso es invasión. ¡Jaleluya! Eso es invasión. Eso es invasión. Eso es invasión. ¡Jaleluya! Amén. Muy bien. Vamos a tener un break de 10 minutos para tomar aire. Enseguida vamos a tener la administración del obispo.